México pasó de ser el noveno al octavo país más visitado del mundo. Según informó la Secretaría de Turismo, el país escaló al octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales dentro del ranking 2016 de la Organización Mundial de Turismo. En un comunicado, la Sectur detalló que al cierre de 2016 México registró el arribo de 35 millones de turistas internacionales y subrayó que los análisis de la Organización Mundial de Turismo lo ubican como el segundo país que más turistas recibió en el continente americano durante ese mismo año, solo por detrás de Estados Unidos. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, celebró la noticia y señaló que estos datos consolidan a México como una potencia turística global. Según la Secretaría de Turismo, de continuar la tendencia de crecimiento en la actividad turística, al término de la actual administración, el país podría escalar dos posiciones más en el ranking mundial. Notimex.